Cuando yo me muera Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Para que me vea al pie de un relicito Enotar de caca con grano y enotarte Enotarte vena porque ya te pido Y si me muero por Dios, me da por lo que quiero Cuando yo me canta y me vea enseguida Para que me vea como de su medida Cuando yo me deje en un colombiano y en un silbato A ver la gente, fijado, comenzamos Quiero ver la gallada más bonita y contenta hoy Vamos a ver Cuando yo me muera, quiso el pie pa' no más Para que tus alas se vaya mi alma Quiero tener permiso en la iglesia del pueblo Para que le piquen por mi las campanas Cuando yo me muera Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me vea al pie de un relicito Y enotar de caca con grano y enotarte Y enotar de caca con grano y enotarte Y enotarte vena porque ya te pido Si me muera, me llevan lo que quiero Compartir chulo a Dios, te pido Y si me muero lejos, me llevan los tiernos Y si no hay lejos el amor que quiero, va a tener una carta que venga enseguida Para que me besen como despedida, cuando ya me deje encontrar mi rencita